bienvenidos entonces bienvenidos todos a esta clase el día de hoy en esta clase les voy a enseñar dos trucos que son muy importantes para comenzar en cualquier negocio para poder hacer dinero desde las redes sociales y estos dos te vamos a abrir acá el blog de notas para poder anotar estos dos puntos que son muy importantes si el primero es son dos puntos que le van a ayudar a generar ingresos cuando están comenzando si usando las redes sociales ok el primero vamos a poner aquí el 1 y el 2 y vamos a ir mostrando por orden ok es cómo obtener mi primer cliente en menos de 24 horas que y el segundo es cómo hacer el algoritmo el algoritmo de facebook me de clientes gratis ok esas son las dos cosas que vamos a hablar el día de hoy si por favor por última vez un 2 un número 2 por favor en el chat por última vez si me escuchan bien si bien mi pantalla entonces para comenzar con la clase y el día de hoy que son esos dos puntos que son muy importantes y que te van a ayudar a obtener clientes a generar ingresos si no tenés un producto físico un servicio un curso si no tenés algo que estás vendiendo y quieres generar ingresos entonces yo te voy a enseñar estos dos trucos que a mí me ayudaron cuando estaba comenzando y que también le ayudan a muchas personas que comienzan y todavía no tienen digamos autoridad no tienen una página de instagram con muchos seguidores no tienen una fanpage grande o todavía no tienen muchos conocimientos con el marketing digital entonces estos dos puntos le van a ayudar a que puedan comenzar rápidamente y captar clientes rápidamente y sobre todo generar ingresos rápidamente ok el primero es cómo obtener mi primer cliente en menos de 24 horas está bien vamos a comenzar por ahí para eso vamos a ir aquí a un par de imágenes que tenemos que les van a ayudar si para poder generar eso las imágenes es importante que si ustedes quieren si están en su celular o en su computadora pueden hacer captura de pantalla para después poder recordar el paso a paso son imágenes que les van a ayudar de manera sencilla si a recordar cómo tener un primer cliente en 24 horas ok antes de avanzar con esto para poder hacer la clase un poco más personalizada siempre es la ventaja de que estés en esta clase en vivo te quiero preguntar ahí en el chat escribirme a qué te evitas sí porque después en el segundo punto cuando hagamos que el algoritmo vamos a hacer que el algoritmo nos dé clientes gratis sin nosotros pagar publicidad vamos a hacer que el algoritmo trabaje para nosotros y nos mande clientes entonces vamos a hacer algunos ejemplos para eso decime ahí en el chat a qué te dedicas sí que vendes vendes calzados vendes ropa vendes electrodomésticos seguros sí que vendes más o menos así vamos a ir mostrando algunos ejemplos que también te van a ayudar a vos ya que estamos en esta clase en vivo y la ventaja de esta clase en vivo esta clase vos estás actualmente puede ser personalizada y te voy a ayudar con algunos ejemplos que te van a ayudar a vos ok entonces relojes smartwatch sí artículos en general ventas de ropas ok perfecto entonces vamos a hacer algunos ejemplos para ayudarte sí ya que estás cuentas digitales de netflix amazon etcétera perfecto vamos a tratar de hacer algunos ejemplos específicos para que te puedan ayudar está bien primero como consigo mi primer cliente en 24 horas está bien vamos a suponer sí que vos querés comenzar a vender a generar dinero porque hay veces que tu producto tiene una temporada baja hay productos que tienen temporadas puede ser que no te esté yendo bien muchos alumnos de nuestra academia al final si te quedas hasta el final te voy a explicar qué es nuestra academia y cómo puedes ingresar para seguir aprendiendo más estrategias como estas y muchos alumnos me dicen david yo tengo un producto que vendo pero no le está yendo bien entonces qué más puedo hacer o cómo puedo hacer para tener clientes o ganar dinero de otra manera esto te va a ayudar está bien cómo tener mi primer cliente en 24 horas lo primero y lo más importante en tu servidor quien te habla aquí en mi instagram puedes ver si aún no me seguís en mi instagram estoy como el falabella soy experto marketing digital hace 8 años me dedico a esto y tengo actualmente una academia que está aquí que se llama money makers academia de la cual estás invitado a formar parte estás invitado invitada también para aprender con nosotros todos los días y hacer dinero todos los días subo a mis estados aquí en mi instagram mi historia puedes ver todos los días subo el dinero que gano para que la gente vea que esto es cierto en 2020 la nueva década comienza en un en días comienza la nueva década de 2021 si una década completamente digital entonces esto es lo que yo descubrí encontré un camino más fácil para obtener resultados hay personas que todavía no creen que el marketing digital es una nueva forma de hacer dinero antes decían ganar dinero de tu celular ganar dinero de tu casa la gente no creía no entendía cómo funciona esto pero hoy en día el 2020 especialmente este año tan especial hizo que las personas cambien ese chip y se den cuenta que esto es algo completamente real y completamente necesario para las personas especialmente este año donde la mayoría de los negocios podemos decirle negocios en normales si negocios tradicionales se vinieron a quiebra entonces los negocios digitales salieron a flote y es por eso que vos tenés que aprender cómo digitalizar si para poder digitalizar tu negocio para poder ganar dinero ok voy a por última vez voy a enviar nada más el enlace aquí en el grupo que me están pidiendo para que se para que puedan seguir entrando y así entonces comenzamos con el segundo fly yo que fue lo que encontré yo encontré un camino más sencillo que es el marketing digital ya que el marketing digital a través de las redes sociales y ciertas técnicas y estrategias que enseñamos en la academia te permite obtener resultados de manera más sencilla el marketing digital a mí permite trabajar desde mi casa me permite trabajar desde mi habitación como puedes ver estoy en mi habitación y genero bastante dinero que puedes ver ahí en mi instagram y en mis estados que subo diariamente el dinero que genero desde mi habitación desde donde yo decida pasar el día si decido ir a otro lugar estar de vacaciones etcétera y el marketing digital digital no se trata de trabajo el gasán si o de trabajo que no es real se trata de trabajo inteligente la mayoría de las personas cambian su tiempo por dinero si eso es lo que hacían antes del marketing digital cambiado es el tiempo o tu esfuerzo fuerza física por dinero actualmente lo que hacemos con el marketing digital es usar la inteligencia para generar dinero y cómo usamos la inteligencia para generar dinero bueno y este es el marketing digital es la habilidad de hacer funcionar la publicidad en internet y te permite ayudar a crecer las ventas de cualquier negocio ok el internet te ayuda hoy en día a que tu anuncio tu negocio se vea en cualquier parte y si yo pago publicidad o si no pago igual porque yo te voy a enseñar hoy una estrategia con la que facebook te va a atraer clientes sin pagar publicidad para que puedas comenzar con el tiempo siempre va a ser recomendable que inviertas en publicidad obviamente si hay muchas personas que me dicen ah entonces tengo que pagar siempre escúchame bien siempre vas a tener que pagar si es que quieres tener resultados reales porque si vos no pagas vas a tener resultados yo te voy a enseñar hoy una estrategia sin necesidad de pagar pero la gente quiere ser millonaria la gente quiere ganar 6 10 millones 20 millones 100 millones de guaraníes al mes pero seguramente vos también querés ganar más de 6 o más de 10 o más de 30 millones de guaraníes al mes si te parece que vas a ganar ese dinero sin invertir hay personas que pagan si para generar ingresos entonces a quién te parece que el internet que las redes sociales que facebook que es una empresa que lucra si con la publicidad a quien pensás que facebook le va a dar más clientes a esta persona que paga o a esta persona que quiere ser millonaria sin pagar solamente haciendo estrategias orgánicas entonces obviamente es importante a la larga como empresario como inversor como marketer digital que te mentalices que vas a empezar a invertir en publicidad pero obviamente este dinero no va a venir simplemente de tu bolsillo este dinero va a venir de las ganancias yo te voy a enseñar hoy un truco para encontrar tus primeros clientes y de ese dinero que vas a ganar parte de ese dinero vas a volver a reinvertir en publicidad para que así puedas empezar a encontrar clientes de manera más rápida ok entonces con la publicidad y con el marketing digital es que podemos ganar encontrar clientes y generar ingresos ahora cuáles son estos tres pasos si que te van a ayudar a vos a generar ingresos si de con el marketing digital primer lugar es un anuncio un anuncio que te va a ayudar a adaptar a las personas si este anuncio que vos ya conoces seguramente ves en las redes sociales y este anuncio vos vas a aprender a crear este anuncio va a hacer que las personas te escriban ingresen a tu enlace vayan a tu whatsapp y entren a un embudo de conversión un embudo de conversión es un sistema de procesos un sistema si que hace que las personas vayan conociéndote y vayan viendo tu producto para que terminen comprando luego aquí en el tercer paso son tres pasos muy sencillos si anuncio embudo o podemos llamarle oferta de una manera más sencilla y la compra ok entonces son esos tres pasos los que vos tenés que dominar simplemente para poder generar ingresos ok entonces escribime ahí en el chat un dos si estás hasta acá si estás entendiendo acuérdate de hacer una captura de pantalla si este te vas a olvidar anotar tu cuaderno en tu agenda en tu celular donde estés anotando para no olvidarte estos tres pasos que son los más importantes ok perfecto entonces no importa el rubro al que te dediques seguro odontológico venta de ropa smartwatch cuentas de netflix lo que sea si este proceso funciona siempre para cualquier producto está bien si no tienes un producto y quieres ganar dinero y no tienes nada que vender no tienes nada que ofrecer no te preocupes acordate de este proceso porque lo que vamos a hacer ahora es encontrar un producto y vender y generar comisiones voy a explicar cómo entonces primero crear un anuncio si el copywriting es una habilidad muy buena que te va a ayudar con esto si vamos a poner aquí para que copywriting ok buscar internet esta habilidad vamos vamos a buscar acá un ratito para mostrarte no se que hagas con las redes sociales acá esta sí copywriting sí una técnica de escritura que se basa en tener en cuenta los deseos y las emociones de los clientes con el objetivo de escribir textos persuasivos que buscan una acción en el lector es decir, la habilidad del copywriting te permite usar las palabras y los textos de manera persuasiva para que las personas se sientan atraídas por tu anuncio y entren en tu publicidad, entonces es importante que busques en internet textos sobre esto, sobre copywriting hacerle captura si querés no sé a qué te dedicas en tu tiempo libre, qué haces si ves videos, si ves memes qué haces si ves TikTok, mi recomendación es que empieces a buscar información como esta, que te va a ayudar a vender más, te va a ayudar a ganar más dinero, porque un anuncio que es tan bien hecho, te va a traer más dinero, más clientes, ¿está bien? entonces luego, con un buen anuncio, esta cliente te va a escribir a tu WhatsApp, va a ir a tu página, a tu página web donde estés enviándoles y ahí luego simplemente vas a cerrar las ventas, mi recomendación es que vayan a WhatsApp, porque WhatsApp es una herramienta sencilla es una herramienta que te permite tener el número de WhatsApp de la persona, para que después puedas volver a escribirle en el futuro y venderle algo más ¿sí? y luego generar comisión, ¿está bien? o sea, David, ¿cómo hago esto? esta estrategia vos me decís que funciona para todo, sí, funciona para todo tipo de clientes ¿está bien? nosotros vamos a buscar un tipo de cliente específico ¿sí? vamos a buscar un cliente que nosotros queramos que nosotros veamos ¿sí? que esté teniendo buenos resultados entonces nosotros vamos a trabajar para esta persona si yo ya tengo mi propio producto no te preocupes entonces nosotros lo que vamos a hacer es generar este proceso que está aquí ¿sí? anuncio, embudo y WhatsApp para cerrar para generar ventas ¿está bien? entonces, aplica para todo tipo de clientes no importa a qué te dediques no importa a qué estés buscando si no tenés un producto o un servicio busca uno de estos rubros o cualquier rubro que se te ocurra y lo que vas a hacer es muy sencillo ¿ok? ojo vamos a ver el caso ahora de la gente que no tenga nada que comprar o que vender que no tenga nada que ofrecer entonces le voy a dar un ejemplo muy importante para que puedan buscar ¿sí? productos y puedan ofrecer y ganar comisiones con esta estrategia que es la segunda estrategia que te voy a enseñar para que puedas generar ingresos hay mucha gente que ya está ya tiene su producto o que ya tiene su página o que ya tiene clientes y vos lo que vas a hacer es aprovechar esta tendencia y buscar clientes para ellos y vas a comisionar ¿está bien? entonces ¿cómo hago esto? ¿cómo hago David para hablar con estas personas? muchas veces me dicen ¿qué le digo? ¿está bien? entonces nadie nunca nadie nunca te va a negar en la mayoría de los casos generalmente muy raros casos nadie nunca alguien que me escriba y me diga David yo te quiero quiero invitar alumnos nuevos a tu academia ¿sí? pero quiero que me pagues una comisión ¿sí? por los alumnos que yo ingreso a tu academia y por supuesto claro que sí si ganamos todos siempre va a ser una buena idea yo gano vos ganás todos felices entonces siempre que vos le escribas a alguien y le digas yo te voy a hacer ganar dinero si solamente quiero una comisión entonces vas a ganar dos voy a ganar yo vamos a ganar todos ¿estamos de acuerdo? entonces vas a buscar uno de los clientes una de las personas que ya están generando generalmente ingresos que vos ves que siempre tiene muchos comentarios o que vos ves que siempre vende entonces yo voy a vender para esta persona porque no tengo nada que vender y voy a generar comisiones ¿está bien David? pero ¿qué le digo? ¿cómo le digo? acá tengo un texto muy sencillo que te va a ayudar vas a entrar en el Facebook en el Instagram si es que tiene un WhatsApp en su página vas a entrar en el WhatsApp y le vas a escribir le vas a escribir el siguiente texto que te voy a mostrar ¿está bien? escribime ahí un 3 en el chat si me estás escuchando si estás conmigo hasta acá para explicar entonces qué es lo que le voy a decir a esta persona ¿está bien? escribime ahí en el chat un 3 entonces para explicarte qué es lo que le vas a decir a esta persona ¿sí? excelente perfecto entonces lo que vamos a hacer ahora ¿sí? es escribirle a esta persona para poder vender sus productos entonces vamos a escribirle en el Instagram en el Facebook si en su fanpage tiene un número de WhatsApp le escribimos al WhatsApp y le enviamos le vamos a ofrecer ayuda al cliente le vamos a escribir a esta persona ¿sí? y le vamos a decir hola ¿qué tal? si me gustaría por ejemplo este es el caso de un gimnasio ¿sí? que es un caso que nosotros hicimos varias pruebas también funcionó con gimnasios también entonces vas a escribir acá hola ¿qué tal? me gustaría saber si tienen disponibilidad para atender aproximadamente 10 nuevos clientes por semana y la persona obviamente va a escribir sí claro que sí cómo no entonces ahí vos le vas a responder y le vas a escribir le vas a decir puedo tener alcance a mucha gente interesada en inscribirse en un gimnasio en este caso de CrossFit puede ser en Asunción en San Lorenzo depende de dónde esté este gimnasio al que vos estés haciendo publicidad y estoy buscando un buen gimnasio al cual pueda referirlos ¿está bien? si estás interesado me gustaría escribirte o llamarte por teléfono depende de ustedes para explicarte un poco más entonces esta persona obviamente más en estos tiempos donde todas las ventas bajaron te va a decir sí claro que sí si a mí me van a entrar 10 alumnos nuevos a la academia o 10 alumnos nuevos al gimnasio o 10 alumnos nuevos para mi multinivel o 10 personas que quieren comprar smartwatch o 10 personas que quieren comprar seguros etcétera o 10 personas que quieren comprar una cuenta de Netflix obviamente que no voy a tener problema en pagar una comisión está bien entonces eso es lo que vas a escribirle a la persona para poder vender su producto y generar una comisión lo que vas a hacer luego es ponerte de acuerdo en la comisión que vas a recibir está bien y en base a eso entonces vas a empezar a trabajar para encontrar a tus clientes y generar comisión ¿estamos? entonces escribime ahí un post en el chat ¿sí? hacer la captura de pantalla este es el texto vas a modificar según el producto según la ciudad según la cantidad si no puedes conseguir 10 clientes por semana entonces poné 5 o 3 o la cantidad de clientes que vos creas que puedes encontrar ¿está bien? es muy sencillo vas a buscar un producto que te interese vender para generar comisiones vas a buscar a esta persona que es la que hace la publicación le vas a escribir este texto le vas a decir ¿cómo estás? me gustaría saber si tienes disponibilidad para vender ¿sí? a 10 clientes nuevos esta semana o para 10 nuevos inscritos esta semana o si tienes disponibilidad de 10 calzados para entregar mañana si quieres que sí le decís perfecto tengo aproximadamente 10 clientes que me preguntan por día sobre calzados y me gustaría referir estos productos si es que podemos llegar a un acuerdo y generar una comisión esta persona te va a decir claro si me parece bien esto es lo que te puedo pagar si llegan a un acuerdo esta es la única parte donde probablemente tengas que negociar un poco un monto que a vos te parezca considerable tened en cuenta lo siguiente sí ojo tened en cuenta lo siguiente sé inteligente sí en esta parte no te preocupes tanto por el monto de la comisión acordate que vos estás trabajando en tu casa estás trabajando en tu celular probablemente estás trabajando desde la comodidad de tu hogar no estás moviendo un dedo no estás saliendo a la calle no estás haciendo la entrega no estás comprando el producto no estás tratando con proveedores ni con delivery ni con clientes no estás haciendo mucho más que encontrar clientes usando la tecnología de manera inteligente o una estrategia que yo te estoy enseñando entonces no te pongas tan interesado interesada con la comisión si esta persona te dice por cada calzado por ejemplo que cueste cien mil yo te voy a pagar por ejemplo veinte mil guaraníes te va a decir y entonces vos decís no yo quiero ganar cincuenta mil yo quiero ganar sesenta mil si acordate que vos estás simplemente pasando cliente esta persona va a entregar va a hacer todo el trabajo entonces con que yo pueda ganar veinte mil guaraníes por responder a una persona y pasar este número a otra persona solamente para hacer así un pasamano encima yo ni siquiera busco el cliente facebook va a hacer todo el trabajo por mi me va a dar clientes yo solamente voy a trabajar cerrando clientes voy a gestionar a los clientes y ganar veinte mil guaraníes por pedidos sigue siendo un buen monto si yo puedo conseguir treinta mil cuarenta mil cincuenta mil obviamente que va a ser mejor pero lo que quiero que tengas en cuenta nada más es eso porque mucha gente me dice David vi tu video donde enseñaras este video ya esta clase ya la vimos anteriormente también me dice David estuve hablando con varios clientes vi tu video puse mucha prueba pero me quieren pagar muy poco si y acordate lo que yo le digo siempre vos que haces en este proceso que haces simplemente buscas clientes de manera inteligente haces que facebook trabaje para vos generas comisiones entonces con que generes tres pedidos por día ya son sesenta mil guaraníes por día ok ya es un buen dinero si ya son trescientos mil guaraníes semanales ya son más de un millón de guaraníes extras al mes un millón doscientos mil para ser exacto solamente seguir redirigiendo clientes un millón doscientos mil guaraníes es medio sueldo si con que tengas tres pedidos si tienes más es más dinero entonces no te pongas tan empecinado con la comisión sino más bien con empezar a hacer este proceso después si después segundo paso que me dice David hace tiempo vengo haciendo esto ya estoy generando ganancias pero la verdad quiero hacer algo más muy sencillo como te dije anteriormente si yo ya estoy ganando sesenta mil guaraníes al día en mi casa ya no tengo que salir a trabajar te aseguro que hay personas que están de sol a sol subando bajo la lluvia con un horario con un jefe pesado con un jefe acosador cumpliendo horario ok trabajando días festivos no viéndole a sus hijos no comiendo en menos de cinco minutos todo atragantado sin descanso escuchando clientes prepotentes y ganan menos de sesenta mil guaraníes al día entonces si estás ganando por lo menos ese dinero desde tu casa con tu celular o con tu computadora créeme que estás muy por encima si de mucha gente en cuanto a comodidad y en cuanto a ingresos porque eso es trabajo inteligente ok si es que es lo que hacemos después con ese dinero mi recomendación es que empieces a aprender que puedas buscar vos tus propios calzados porque vos ya tenés el proceso tenés los clientes vas a ir guardando la base de datos de los clientes entonces vas a tener clientes que compran calzados vas a tener una gran base de datos con el tiempo ya tenés el proceso que te funciona siempre que siempre vendes calzados como paso de ganar veinte mil guaraníes a cincuenta mil guaraníes por pedido es decir si yo tengo tres pedidos al día y gano veinte mil como paso de ganar sesenta mil a ciento cincuenta mil al día ok como paso de ganar extra verá por ejemplo trescientos mil a un millón y medio a la semana sencillo siendo yo el propio productor siendo yo el propio vendedor entonces lo que voy a hacer es muy sencillo me voy a ir al mercado me voy a cualquier tienda voy a recorrer un poco ok voy a buscar productos voy a quitarle fotos y yo mismo voy a alzar el precio y ponerle mi comisión voy a buscar un proveedor y yo mismo voy a buscar el producto y voy a vender con mi propio proceso que ya funciona con los propios clientes que ya tengo les voy a volver a ofrecer una promoción y van a volver a comprar ¿está bien? entonces así es como comenzás comenzás vendiendo productos de otros ganando una comisión cuando tienes dinero sos tu propio ya tu propio proveedor tu propio sos el propio vendedor de tus clientes y empezás a ganar ya más comisiones y empezás a generar lo que llamamos capital ¿sí? en el caso de los emprendedores ahorro en el caso de los empresarios ya a partir de 10 millones por arriba de ahorro podemos llamar que ya tenés un capital con un capital ya puedes hacer muchas cosas porque con un capital ya puedes hacer inversiones ¿sí? inversiones significativas como stock propio ¿sí? como pagar un sueldo a un empleado a alguien un vendedor propio un delivery propio entonces tu sistema empieza a crecer ¿está bien? perfecto entonces este es el texto con el que vas a comenzar un 2 en el chat si estás aprendiendo algo escribime en el chat estoy aprendiendo me gusta no me gusta esto no me sirve si me sirve ok escribime ahí entonces para pasar al siguiente punto ¿sí? perfecto ahora el punto número 2 ¿sí? es el siguiente David yo quedé con una persona que vende calzados o yo mismo vendo calzados hay gente que dice yo vendo Netflix yo vendo seguro etcétera ahí vamos a suponer que yo vendo seguro médico hay gente que dice David yo vengo muebles yo ya tengo mil productos yo ya estoy en este punto ok entonces ¿qué hago ahora? perfecto si vos ya estás en este punto ya tenés capital ya tenés algo de dinero o un ahorro y ya sos el propio proveedor tenés tu propia fanpage entonces ¿cómo encuentro mis primeros clientes en 24 horas? ¿está bien? entonces vamos a venir entonces a esta parte creíme un 4 ahí en el chat si estás acá conmigo para pasándose la segunda parte que es ¿cómo entonces yo ya tengo la persona a quien voy a vender? ahora ¿cómo consigo los primeros clientes para darle a estas personas? te he enseñado una estrategia que a mí me funciona es una estrategia que yo mismo he descubierto hace bastante tiempo hoy en día ya no no utilizo porque es para comenzar pero créeme que me sirvió me salvó me sacó en muchos aprietos y cada vez que tengo que comenzar este año en enero si yo tuve un problema económico yo tuve que comenzar de cero y eso es lo bueno de la capacitación por eso te felicito que vos estés aquí hoy día viernes en lugar de estar de fiesta te felicito que estés aquí aprendiendo porque esto es algo que nunca se te va a olvidar lo que vos metés aquí te va a servir para siempre está bien esto que la farra la joa eso se acaba mañana si la resacas lo único que te queda pero el aprendizaje esto no se te va a olvidar nunca entonces esta habilidad que yo te voy a enseñar hoy es una habilidad que yo descubrí hace mucho tiempo y que gracias a esa habilidad yo puedo comenzar las veces que quiera si este año tuve que comenzar de cero pero lo bueno es que nunca si comienzo mejor dicho cada vez que tengo que comenzar puedo comenzar rápido puedo volver a donde donde estaba de manera rápida ¿por qué? porque ya conozco los trucos ya conozco las estrategias y eso te va a ayudar a vos también cada vez que tengas que comenzar rápido ok vamos entonces acá a mi facebook rápidamente te voy a mostrar rápidamente entonces cómo es que puedo encontrar estos clientes vamos a venir aquí al facebook vos vas a venir también aquí a tu facebook ok tenemos el chat si vamos a responder este que me escribió un segundito perfecto perfecto si mientras yo estoy hablando contigo las redes sociales venden por mi ves ahí me escribió una persona que quiere comprar un producto mío en las redes sociales eso es lo bueno de las redes sociales yo no tengo facebook me buscan clientes los clientes me escriben y cerramos ¿está bien? entonces vamos a hacer algo rápido muy sencillo para enseñarte cómo usar el algoritmo de facebook para que te dé clientes de manera gratuita sin pagar publicidades ¿está bien? entonces ¿cómo vamos a hacer esto? te voy a explicar primero de manera muy rápida qué es el algoritmo de facebook y luego te voy a explicar cómo usar al algoritmo al algoritmo de facebook para que te dé clientes ¿ok? para que te traiga clientes para eso vamos a hacer algunas gestiones que van a hacer que el algoritmo se modifique ¿está bien? te voy a explicar para eso primero paso a paso primero el algoritmo de facebook es una serie de códigos vamos a poner en palabras sencillas es una programación de facebook una serie de códigos inteligencia artificial ¿sí? que lo que hace es registrar todos los movimientos todas las acciones todo lo que vos haces en facebook por ejemplo escribíme ahí en el chat ¿sí? ¿sí o no? ¿alguna vez te pasó que vos estás viendo en tu facebook por ejemplo por más de tres días seguidos estás viendo videos de cierto cierto tipo de videos por ejemplo videos de perros y después te sale publicidad de perros o alguna vez te pasó estás viendo calzados en marketplace o en instagram y después venís a facebook y te sale publicidad de calzados ¿sí? ¿alguna vez te pasó eso? entonces esa es la función del algoritmo de facebook el algoritmo lo que hace es verificar el tipo de contenido que vos ves y luego lo que hace es mostrarte anuncios publicidad que otras personas pagan para venderte entonces conociendo esto muchas personas dicen David ¿y eso cómo me sirve a mí para ganar dinero? y esto es lo que yo descubrí y este es el truco que te voy a enseñar el día de hoy cómo yo descubrí que ver anuncios yo creo que soy la única persona en el mundo que le gusta ver anuncios porque yo ahí saco dinero y te voy a explicar cómo ok entonces lo primero que tienes que saber es que el algoritmo de facebook lo que hace es ver lo que hacen las personas en sus redes sociales donde paran el scroll que la gente desliza y de repente para si donde para entonces el algoritmo dice si paró ahí es porque le interesa ese tipo de contenido le interesa esa imagen está bien ese tipo de imagen le interesa si ve por más de cierta cantidad de tiempo ese contenido ese es el contenido que le interesa entonces cuando otra persona hace un anuncio de pago y dice quiero que la gente que le gusta la ropa vea este anuncio a vos que estás todo el día viendo ropa facebook te muestra ese anuncio porque sos una persona más potencial a comprar dice si ella ve todo el día ropa entonces probablemente quiera comprar esto y te muestra la persona ve pum compra ok entonces todos ganan facebook cobra una comisión que es el costo de publicidad vos tenés mucho más ganancias por la venta y vos que ves todo el día ropa por fin compras el vestido el zapato que estabas juzgando tanto tiempo ¿entienden? así funciona el algoritmo de facebook ¿cómo hago para usar este algoritmo a mi favor? y esto es lo que el truco que te voy a enseñar el día de hoy ok hace un tiempo atrás cuando yo comencé en el mundo del marketing hay un digamos una profesión que se llama community manager community manager lo que hace básicamente es responder las redes sociales si escríbeme en el chat de ahí si saben que es un community manager así les explico rápidamente un community es una persona que maneja las redes sociales de otras empresas pero generalmente la mayoría de las personas lo que yo descubrí es que la mayoría de las personas que tienen páginas y que venden no pagan un community manager son ellos mismos o ellas mismas los que manejan sus propias redes sociales entonces que es lo que yo descubrí ahí si lo que yo descubrí ahí es que muchas personas que manejan sus propias páginas no tienen tiempo para responder es decir crean su página para captar clientes pero al final están en tantas cosas que se olvidan de responder a sus propios clientes y eso para mí es cliente gratis ok ojo si mucho ojo esto no es hay muchas personas que me dicen David eso no es jugar sucio o eso no es inmoral o no sé qué no mira en realidad la competencia siempre es libre y el cliente más aún un cliente que no está respondido que no está atendido un cliente insatisfecho de otra empresa siempre es un cliente que vos podés satisfacer ok te doy un ejemplo muy sencillo la portabilidad numérica si conoces lo que es la portabilidad numérica básicamente la portabilidad es robar clientes insatisfechos de otra compañía es así de sencillo entonces con esta estrategia lo que vas a poder hacer es encontrar clientes insatisfechos de otras personas que no están pudiendo encontrar lo que vos también vendés y le vas a ofrecer eso ¿cómo hago esto David? dos puntos primero mi Facebook no está modificado todavía yo no tengo el algoritmo modificado porque todo el día veo videos todo el día veo memes entonces yo voy a entrar a buscar clientes y no voy a encontrar voy a ver solamente memes porque si todo el día veo eso el algoritmo me va a mostrar más de eso entonces David ¿cómo hago ahora? ya entendí cómo funciona tu estrategia para que Facebook me dé esos clientes modificando el algoritmo ok primero vamos a empezar a buscar por ejemplo si yo vendo seguros médicos entonces yo voy a buscar aquí en el buscador de Facebook póngame ahí un 1 en el chat si ven mi pantalla aquí el buscador de Facebook puedes hacer desde tu celular desde tu computadora no te preocupes es lo mismo porque el algoritmo funciona en la aplicación que es la misma de la web entonces no te preocupes sea si desde el celular o desde la computadora es lo mismo el buscador está ahí arriba siempre se escribe en el chat un 1 si ves mi pantalla acá donde está el buscador si estás viendo para poder explicarte cómo usar el buscador para ir modificando el algoritmo para que después me traiga clientes por ejemplo si yo me dedico al marketing digital como en mi caso tengo una academia de marketing yo enseño estrategias de ventas y de publicidad entonces lo que yo hago es constantemente ver páginas de eso buscar anuncios de eso cuando veo los anuncios entro en los anuncios comento en los anuncios entonces el algoritmo dice que a mí me interesa el marketing digital yo le estoy diciendo eso al algoritmo a propósito para que me muestre más de eso porque cuando me muestre más de eso voy a encontrar más publicaciones más anuncios con comentarios detalles de personas que no les respondieron explico ahora les voy a mostrar más a profundidad vamos a poner aquí por ejemplo si calzados el más común de todos calzados voy a poner en el buscador yo voy a buscar primero yo voy a buscar al principio para decirle a facebook mira facebook yo busco a mí me interesa este tipo de productos yo vendo calzados voy a abrir a mi facebook y la gente dice pero para qué yo voy a vender buscar calzados David si yo quiero vender no quiero comprar porque al principio lo que vas a hacer es decirle vas a mentirle vas a manipular el algoritmo de facebook para que te muestre más calzados porque en esas publicaciones de otras personas que también ven calzados hay comentarios hay personas que no están siendo respondidas que vos le vas a vender porque son clientes insatisfechos entonces las personas otras personas que no quieren vender van a ser que vos que si quieres vender y que estás ahí respondiendo rápido puedes hacer esas ventas ok vamos a venir aquí por ejemplo vamos a buscar aquí como puedes ver aquí vemos páginas vemos marketplace después vas a entrar vas a tocar así para que el algoritmo piense que te encantan los calzados que te gusta todo ok por ejemplo entonces vamos a venir acá y como puedes ver aquí veo posteos de otras personas si y este calzado por ejemplo tiene siete comentarios ves vamos a ver los comentarios de esta persona ok si vamos a mirar aquí aquí por ejemplo hay una persona que dejó su número si este número de calzados para comprar un calzado o sea ahí yo ya encontré un cliente que quiere comprar un calzado y lo único que dice fue escribir una palabra pero ojo si es importante que veas aquí abajo que dice siete semanas o sea hace mucho tiempo ya es esta publicación entonces es muy importante eso escribime ahí un uno en el chat si estás viendo esto si como buscar en el buscador pero también es importante que revises hace cuánto tiempo es el comentario porque probablemente la persona ya haya encontrado su calzado entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a venir aquí y vamos a seguir buscando ok por ejemplo yo también puedo venir aquí si puedo venir a las páginas y puedo entrar en las páginas por ejemplo para poder buscar más calzados más comentarios de personas que quieren comprar calzados por ejemplo aquí en esta página que se nota que es una página de 66 mil seguidores o sea que es una página con bastante gente ¿qué es lo que pasa? porque a mí me gustan las páginas grandes porque generalmente las páginas grandes tienen el mismo error el mismo problema de siempre que es el community manager esta página probablemente no tiene un community manager entonces no da abasto para responder a todos sus clientes lo que vos vas a hacer es entrar ahí buscar esos clientes que no pueden atender y vos le vas a vender acá por ejemplo hay 38 comentarios ¿sí? y aquí tenemos 38 comentarios y ves todos los comentarios de estas personas acá dice hace 27 semanas 28 semanas etcétera esto es de hace mucho tiempo pero si yo entro en la página aquí está la página puedo ver publicaciones actuales por ejemplo esta se publicó hace 5 horas y puedo ir viendo ahí si es que tienen comentarios este por ejemplo se hizo hace 11 horas hace el posteo y tiene 5 comentarios ¿ok? aquí por ejemplo dice ¿cuánto cuesta? y ¿qué es lo que quiere comprar? este combo entonces vos podés ofrecerle remeras calzados crocs a esta persona que está aquí por ejemplo ¿está bien? aquí hay 2 comentarios una persona que escribió precio ¿por qué? porque ya tengo 2 clientes que yo les puedo escribir para ofrecer mi producto ¿está bien? entonces así es como vos simplemente entrando en la página puedes buscar posteos que tienen comentarios ¿sí? que no son no fueron respondidos ¿está bien? entonces buscando con un poco de tiempo eso es algo que sí vas a hacer esto es algo que estamos haciendo rápidamente nada más para poder acá por ejemplo otro que dice precio ¿sí? y así entonces este es un ejemplo ¿sí? una página donde ya hay 3 posibles clientes que todavía pueden querer pueden estar interesados ¿sí? este es bastante caro el combo entonces yo le puedo ofrecer algo más económico ¿está bien? yo puedo también venir acá como les estaba diciendo y seguir buscando más opciones tengo una página aquí ¿sí? aquí tengo otra página que es de calzados por ejemplo vamos a escribir vamos a ver aquí 91 comentarios lo importante es ver aquí este no es de Paraguay ¿ok? eso también es muy importante ¿sí? leer acá por ejemplo que dice Puerto Barrios ¿está bien? entonces eso no es de Paraguay es muy importante eso puedo por ejemplo también aquí a la izquierda ¿sí? un 2 en el chat si están viendo esto para explicarles un 2 en el chat por favor así les explico esta parte aquí a la izquierda puedo filtrar ¿sí? por ejemplo puedo poner páginas ¿sí? entonces solamente me van a salir páginas ¿está bien? puedo poner por ejemplo también puedo poner solo Marketplace puedo poner publicaciones ¿sí? solamente publicaciones de personas o de páginas entonces puedo ir filtrando en ese caso ¿está bien? también puedo poner publicaciones de y aquí puedo poner mis grupos y páginas entonces yo me aseguro de que son publicaciones de páginas que yo sigo por ejemplo esta tienda tiene 8 comentarios aquí para esta publicación y aquí hay esta persona adquiere en talla 37 y así sucesivamente ¿está bien? por ejemplo estamos entonces vamos a ir viendo otros ejemplos rápidamente hay una persona que dijo que vendía seguro médico vamos a poner acá seguro médico para que vean que funciona para cualquier rubro ¿sí? seguro médico por ejemplo aquí ves varios seguros médicos también puedes ir filtrando aquí como te dije aquí puedes ver que dice Ucibe Ayala entonces este es Paraguay vamos a entrar acá en la página a ver otras opciones de clientes ¿está bien? y vamos a mirar aquí dice seguro médico aquí hay una publicación del 18 de noviembre hace un mes nada más aquí hay un plan o sea están ofreciendo un plan de seguro médico y aquí tenemos 10 comentarios ¿sí? acá dice precio no le respondieron precio no le respondieron de qué no le respondieron no le respondieron o sea acá tenemos 1, 2, 3, 4 clientes insatisfechos después vamos aquí tenemos 31 comentarios ¿sí? acá preguntan también 1, 2, 3, 4 acá hay 1, 2, 3 personas sin responder 3 clientes insatisfechos que yo les puedo escribir y decir ¿qué tal María? vi que estás interesada en los seguros te quiero dejar esta propuesta listo ¿qué tal Mónica? te dejo esta propuesta ¿qué tal María Magdalena? te dejo esta propuesta ¿están viendo ahí un 3 en el chat? ¿sí? si están viendo esto ¿cómo yo encuentro clientes de mi rubro? así de manera sencilla David quiero vender seguros ok vamos a entrar acá acá hay 3 clientes para venderles sin gastar absolutamente nada ¿está bien? y recién estoy buscando hace cuestión de minutos aquí tenemos más clientes 19 ¿sí? acá ponemos todos los comentarios y acá me sale 2 comentarios más acá inclusive me deja su número ¿está bien? y bueno así sucesivamente ¿estámos? este es el caso del seguro médico a ver por ejemplo vamos a suponer que vos vendés muebles que también es otro rubro que me suelen preguntar bastante muebles vamos a buscar acá aquí siempre las tenemos como siempre páginas ¿sí? tenemos publicaciones ¿está bien? mira este importante también ver si es que son publicaciones o son posteos por eso es que yo puedo por ejemplo acá por ejemplo dice mueblería Adri es una página entonces vamos a entrar a la página de la mueblería Adri vamos a entrar acá a la página a ver si es que hay algún posteo reciente dice 9 de diciembre dos comentarios y aquí ya hay una persona que quiere comprar al contado ¿sí? al contado ¿cuánto está? listo aquí hay 51 comentarios más recientes todos los comentarios acá tenemos ¿cómo más tienen? créditos ¿sí? ¿cuántos metros tiene? solo contado a la cena para cocina ok y ahí tenemos más de tres clientes otra vez para venderle ¿está bien? ¿están entendiendo señores? aquí tenemos 20 chat otra vez la misma cosa todos los comentarios tenemos aquí ¿sí? les cuento sofás así de sencillo ¿está bien? así de sencillo es encontrar un cliente ¿qué pasa? ahora por ejemplo yo estoy haciendo buscando múltiples productos pero en mi caso yo voy a hacer esto con un producto en específico todo el tiempo mi recomendación es que lo hagan por lo menos durante una semana o durante tres días para que el algoritmo entienda que no es simplemente algo de un día que un día yo busqué algo el otro día busqué otra cosa sino que lo estoy haciendo todos los días entonces luego de ese tiempo le van a empezar a aparecer anuncios van a aparecer publicidad un posteo como este pero que aquí dice publicidad aquí va a decir publicidad y va a tener acá comentarios entonces yo voy a entrar en los comentarios y voy a ver también así como acá voy a ver que hay personas que no fueron respondidas y yo les voy a vender porque estas personas quieren comprar y yo quiero vender y la persona donde escribe por lo visto no quiere vender yo sí voy a comisionar voy a generar ganancias por estas ventas estamos un 5 en el chat por favor si están entendiendo hasta acá qué les parece esta estrategia le parece muy sencilla alguna vez pensaron que algo tan simple les podía generar clientes sí escríbeme ahí en el chat por último vamos a dar un último ejemplo que me están pidiendo ahí en el chat en el whatsapp sí un último ejemplo que es muy común mucha gente que vende esto en la academia también donde estamos muchos alumnos venden esto y me preguntan David yo vendo autos cómo puedo conseguir clientes para venderles autos el proceso es muy sencillo y es el mismo proceso primero vas a buscar vos clientes como estos y a partir de 5 días en adelante el algoritmo ya te va a empezar a dar a vos te va a empezar a mostrar en tu facebook anuncios de autos vos vas a entrar en los comentarios y vas a ver que hay clientes que comentan y que nadie les ha respondido y vos les vas a vender estos vehículos está bien es así de sencillo entonces vamos a venir aquí vamos a poner autos ok por ejemplo y vamos a ver que sale sí aquí tenemos páginas de autos también puedes entrar a mirar publicaciones de autos está bien ojo vamos a filtrar en este caso también vamos a filtrar publicaciones siempre de mis páginas tan importante que sigas las páginas de autos etcétera si es que te dedicas a eso seguí las páginas del rubro al que te dedicas para poder encontrar las publicaciones de las personas que también están en tu rubro pero que no le responden a los clientes es publicaciones de tus grupos y páginas está bien y aquí vamos a buscar entonces lo que tiene que ver con autos aquí hay un comentario a ver si alguien escribió aquí por ejemplo escribió alguien con su whatsapp y todo su número y listo le escribo y le vendo el vehículo vamos a buscar otros que tengan más comentarios ok vamos a buscar una página por ejemplo si es importante también que sepan cuáles son las páginas referentes de su rubro por ejemplo en el caso de los autos cuáles son las páginas que siempre tienen muchos comentarios para ir viendo clientes ahí las páginas que venden manguillajes las páginas que son de multinivel hay páginas de multinivel las páginas que venden seguros como esa que le mostré del sanatorio bautista creo que era entonces ahí yo siempre si hay clientes que no son respondidos probablemente mañana y pasado y pasado también sigan escribiendo clientes y probablemente tampoco le respondan entonces yo voy a estar siempre pendiente de esas páginas porque seguramente nadie les va a responder ok acá por ejemplo autofácil si es una página bastante concurrida por lo visto vamos a ver acá 31 comentarios y aquí como puedes ver hay preguntas ¿verdad? hace 10 horas escribió esta persona hace poquito ¿sí? requisitos esta persona requisitos me interesa ¿sí? alien pregunta por el alien así sucesivamente ¿está bien? entonces así de sencillo señores es como esta estrategia funciona es muy sencilla pero es muy poderosa y a mí me ha ayudado muchísimo para comenzar de cero cada vez que estoy en aprietos simplemente vengo al facebook busco clientes y empiezo a vender gano dinero rápido y fácil y luego con ese dinero empiezo a pagar publicidad vuelvo a vender mis cursos y vuelvo nuevamente a donde estoy generando la facturación que genero hoy en día de manera inteligente sobre todo que es lo más importante ¿por qué inteligente? porque he descubierto un montón de estrategias un montón de trucos como estos que te estoy enseñando que me ayudan siempre a generar dinero todos los días y que en el caso de que necesites empezar de cero siempre voy a saber cómo hacerlo de manera sencilla y rápida no voy a estresarme no me voy a preocupar porque sé que esto funciona siempre siempre va a funcionar igual entonces siempre voy a poder comenzar las veces que quiera de cero ¿está bien? entonces a ver acá tengo una pregunta de una persona me dice ¿estos movimientos que haces con tu cuenta personal o creas una cuenta comercial? mira te voy a explicar algo si esta es una pregunta también que me suelen hacer muchas personas cuando entran a la academia recién me dicen David me voy a hacer una cuenta para poder vender te voy a explicar algo yo me dedico al marketing digital hace 8 años si vos venís aquí a mi Instagram vas a ver que todo este es mi Instagram personal todo aquí habla de lo que yo hago si todo aquí habla esta es mi academia estos son mis cursos aquí muestro como gano un millón al día que es lo que yo genero y acá muestro eso para que la gente vea que es posible ganar un millón al día solamente con marketing digital pero con estrategias inteligentes no es simplemente que cualquiera pueda hacer siempre que tengas un profesional una persona capacitada experta que te diga mira esto y esto funciona vos también vas a poder hacer lo mismo así como voy a aprender de esta estrategia ahora vos también vas a poder ganar lo mismo con esta estrategia que te acabo de enseñar ok entonces respondiendo tu pregunta todo lo que yo hago lo muestro la gente sabe a qué me dedico la gente sabe qué yo hago porque yo estoy en la mente de la gente cuando vos ahora al final ya estamos terminando te voy a hacer una propuesta si es que querés seguir aprendiendo esta clase de estrategias querés aprender cómo yo genero un millón al día y varios de mis alumnos ya generan un millón al día como vos podés hacer lo mismo vos te vas a acordar de mí vos vas a decir ahora coremio aguinaldo quiero invertir en el marketing digital en la academia que dijo David para poder aprender cómo hacer dinero desde mi casa con el marketing digital entonces te vas a acordar de mí ¿por qué? porque vos sabés que yo me dedico a eso yo lo muestro en todas partes yo soy mi propia imagen yo soy la imagen de mi marca aquí en mi Instagram está mi cara en el Zoom está mi cara en todos lados está mi cara entonces yo te recomiendo que si te vas a dedicar a algo no importa a qué sea realmente no importa a qué sea es más te voy a mostrar aquí si yo como te estaba mostrando hace rato también vendo todo tipo de productos porque cuando aprendes marketing digital y sabes vender algo no te no te cerras a nada yo vendo cualquier cosa que me dé dinero ¿ok? eso significa cualquier tipo de producto literalmente ¿está bien? entonces te voy a mostrar para que veas vamos a abrir un ratito nada más voy a abrir un ratito mi celular si te voy a mostrar nada más rápidamente mi celular te voy a mostrar algunos ejemplos para terminar así respondo tu pregunta ok una pregunta muy importante que mucha gente me hace también el famoso no quiero que mis amigos vean lo que estoy vendiendo o lo que estoy haciendo este es mi celular puedes ver aquí en pantalla aquí puedes ver si escriban un 2 en el chat si ven acá mi pantalla si este aquí es una publicación mía de marketplace que me escribe alguien ahora si que me escribe sobre un calzado si nuevo modelo de calzado yo vendo calzados si estos calzados me generan el 30% de mis ingresos mensuales cerca de 10 millones de oranillos más o menos al mes vendiendo calzados estos calzados son del mercado yo vendo estos calzados le escribo acá le respondo si como estás hace rato viste que una persona me escribió para comprar abono abono orgánico un producto que también vendo muy bien también me genera muy buenas ganancias también vendo calzados aquí ves que una persona me escribió si si está disponible listo ahí le respondo y si esta persona quiere comprar me escribe entonces tengo calzados tengo abono tengo matamosquitos ahora que hace calor los matamosquitos están empezando a vender de nuevo si hace unos meses atrás cuando se vendía el peluche reversible me fui al visito que está a 40 mil me fui a buscar un proveedor que cosía conseguí y me puse a vender porque cuando sabes vender con marketing digital el producto es lo que menos te importa a mí no me da vergüenza si que la gente vea que yo vendo calzados porque mientras la gente piensa él vende calzados yo agarro mis 10 millones guaraníes y me seco las lágrimas si entonces eso es lo que menos me interesa estas personas no pagan mis cuentas y estas personas que te critican si están trabajando bajo el sol con su jefe en el tránsito mientras llueve aunque sea feriado sin verle a sus hijos con inforconf entonces eso a mí no me interesa lo que a mí me interesa es que a mí me dé dinero entonces no me importa publicar en mis redes sociales te voy a mostrar también mi facebook personal es este que está aquí si yo publico directamente en mi facebook personal mis cursos ok y desde ahí comparto a los grupos porque así tampoco no me restringen si este es un nuevo curso que vamos a lanzar el mes que viene para los miembros de la academia que pueden ver todos nuestros cursos que es un curso que se llama cómo ganar dinero con sorteos si mucha gente que hace sorteos me preguntan David como ellos ganan dinero ok vamos a lanzar el curso para enseñarles cómo ganar dinero haciendo sorteos acá ves todas mis publicaciones si directamente desde mi facebook entonces mi recomendación no tengas vergüenza de usar tus redes sociales para mostrar el producto que vos vendes importante que la gente sepa que vos te dedicas a eso para que cuando necesiten se acuerden de vos y te compren entonces eso es importante estar visible siempre estamos entonces perfecto te quiero mostrar nada más por último entonces si mucha gente también me pregunta acá en el chat cuánto dinero genero al día o cuánto dinero genero a la semana aquí como te mostré en mi instagram si escriba en el chat uno si quieres saber si cuánto dinero genero y cuánto dinero vos también podés generar para te voy a mostrar si no solamente te voy a responder sino que te voy a mostrar porque quiero que vos sepas que con el marketing digital se gana dinero tu servidor quien te habla y con mucha propiedad yo no le estoy diciendo algo que encontré en youtube y te estoy repitiendo aquí es algo que yo hago te estoy mostrando aquí en mi celular si mi pantalla aquí esta persona me como ves me volvió a responder entonces vendemos estos productos realmente y te vengo y te digo esto yo lo hago y así me funciona y ahora vos también podés hacer yo no le estoy contando nada más a lo que leí en un libro o en las redes sociales y te repito ok en nuestra academia mostramos lo que nosotros hacemos voy a venir acá un ratito a mi celular te voy a mostrar voy a venir aquí a la cámara ok aquí está la cámara ok te voy a mostrar aquí unos retiros de dinero si te voy a mostrar rápidamente aquí estos son retiros de dinero de ayer puedes ver ahí si escríbeme uno en el chat si ves ahí ahí dice fecha 18 acá arriba dice ves 18 de diciembre ok retiro de ayer 500 mil guaraníes ayer si es uno de los retiros no todos los retiros saco porque hay algunos algunas cuentas que quito mensualmente lo que me llega por giros y lo que me llega a mi tarjeta si retiro todos los días esta es de hoy perdón este es de ayer 17 también 500 mil guaraníes y este es de hoy 18 de diciembre también 500 mil guaraníes ok escríbeme entonces ahí en el chat qué harías si ganaras 500 mil guaraníes todos los días decime qué harías si ganaras 500 mil guaraníes todos los días antes de voy a abrir otra vez la cámara y te voy a mostrar acá tengo si acá puedes ver en mi computadora esto es lo que yo generé esta semana si son casi estamos al viernes son 5 días hay días que genero más de un millón entonces aquí en total hay como 7 millones guaraníes en total ahí puedes ver la fecha etcétera si pero está al revés entonces ahí te pongo bien está bien ahí ves el dinero ahí ves la fecha somos completamente transparentes ok ¿por qué te muestro esto? porque mucha gente me dice exactamente si es cierto si me dice mostrame cuánto ganas mucha gente me desafía y me dice quiero ver quiero ver pruebas ¿sí? de cuánto dinero ganas y yo soy muy transparente de hecho que en mi Instagram si me seguís en mi Instagram aquí como te estoy mostrando todos los días yo subo los ingresos que recibo porque quiero que sepas que aquí en Paraguay en 2020 ¿sí? en este país tercer mundista igual en cualquier otro país entonces si acá se puede también se puede en cualquier lugar si yo puedo vos también puedes lo único que tienes que hacer es ver mis estrategias copiar mis estrategias y ganar también dinero vos así como lo hago yo ¿está bien? por último te voy a mostrar también por si todavía te queda dudas porque soy muy transparente este es mi aquí puedes ver mi Tigo Money mi billetera de Tigo Money ¿sí? y te voy a mostrar básicamente los giros que recibí estos días todos los días recibimos pagos todos los días sin excepción todos los días recibimos ingresos porque el marketing te permite ganar dinero todos los días sin excepción entonces mientras se abre acá te voy a mostrar los movimientos de dinero de mi billetera para que veas que soy 100% transparente solamente Tigo Money no te puedo mostrar lo del banco no te puedo mostrar las tarjetas ni lo que gano en efectivo porque no puedo mostrar aquí no tengo manera de mostrarte en pantalla fuera de lo que está en un efectivo que ya te mostré ¿verdad? pero te quiero mostrar también lo que está en mis giros para que veas que este dinero que tengo aquí que te acabo de mostrar no es simplemente dinero que está ahí sino que realmente vino ese dinero me llegó si me llega todos los días entonces mientras carga esto por último si te quiero preguntar ¿qué harías? escribí ahí en tu WhatsApp en el chat escribíme ¿qué harías con 300.000 guaraníes al día? 300.000 guaraníes al día son ya 9 millones guaraníes al mes si ganas 500.000 guaraníes al día ya estás haciendo 15 millones guaraníes al mes entonces ¿qué harías con ese dinero? ¿qué harías si ganaras ese dinero? ok aquí como puedes ver ya que aparece el 18 de diciembre recibimos dinero 17 de diciembre recibimos dinero 16 de diciembre recibimos dinero 15 de diciembre recibimos dinero 14 de diciembre recibimos dinero todos los días recibimos dinero ok entonces te quería mostrar nada más esto también para que veas si todos los días recibo dinero generamos ese dinero ok y te puedo enseñar si quieres aprender cómo generar también ese dinero vos cómo hacerlo desde tu casa si y cómo puedes también aprender todas las otras estrategias ¿te gustaría seguir aprendiendo más estrategias? inscribíme ahí en el chat si te gustaría entonces así te voy a hacer una oferta si es la mejor oferta que vas a recibir este mes para que puedas recibir para que puedas seguir ganando dinero para que puedas hacer generar ingresos desde tu casa desde tu celular desde donde quieras ya te mostré cuánto genero yo te acabo de enseñar una estrategia porque si no quieres formar parte de la academia está bien es excelente te dejo que te lleves este video esta clase así que estás viendo para que igual puedas hacer dinero siendo o no siendo miembro de nuestra academia porque quiero que igual hagas dinero por tu parte y algún día cuando quieras seguir aprendiendo entonces vas a poder ser parte de la academia para aprender estrategias más avanzadas ¿ok? te voy a enviar aquí en el chat ya que estás acá en el chat te voy a enviar un enlace un ratito te voy a enviar para que veas todos los beneficios de nuestra academia para que puedas ganar dinero con nosotros para que puedas formar parte de esta academia también para que puedas tener asesoría personalizada para que puedas hablar conmigo te gustaría hablar conmigo todos los días hacerme las preguntas que quieras decirme David cómo publico cómo hago esto cómo le respondo a este cliente cómo puedo mejorar mi anuncio cómo puedo triplicar mis ventas ¿ok? entonces si te gustaría aquí te dejo el enlace te voy a enviar acá el chat para que puedas ver ¿sí? ahí te envié entra en ese enlace que te pasé yo voy a entrar también ahora y te voy a explicar cómo puedes ser parte de nuestra academia para seguir aprendiendo marketing digital poder formar parte de nuestro grupo VIP donde vas a recibir clases como esta pero más avanzada todos los días porque nosotros enseñamos ya marketing más profesional más avanzado entonces un único pago si de por vida o pagos mensuales vos vas a decir si cómo querés ingresar a la academia puedes pagar mensualmente o puedes hacer un único pago también tenés más de 50 videos de estrategias prácticas y contenido avanzado más de 50 videos ¿sí? si esta clase de hoy te sirvió pensás que te va a ayudar a hacer dinero en la academia tenés más de 50 videos donde también vas a seguir aprendiendo otras estrategias diferentes que te van a ayudar a hacer dinero una estrategia de 50 si de esas 50 una sola que te funcione ya te va a ayudar a hacer dinero entonces sí o sí vas a hacer dinero siendo miembro de esta academia hay más de 10 cursos tutoriales de otros negocios ¿sí? de otros cursos de otros rubros aquí hay personas que están viendo este curso que compraron el curso de Netflix vos vas a poder ver el curso de Netflix gratis estando en la academia vas a pagar un pago por la academia pero vas a poder ver muchos cursos vas a poder ver el curso de cómo ganar dinero con Netflix vas a poder ver el curso de cómo triunfar en cualquier multinivel gratis con un único pago vas a poder ver el curso de Marketplace cómo dominar Marketplace el curso de embudos de ventas de Facebook Gats el curso de Instagram vas a poder ver todos los cursos que tengamos publicados en la academia vas a poder ver gratis solamente siendo miembro y también vas a poder vender ¿sí? este curso generar el 50% de comisiones siempre vas a vender el curso y vas a ganar dinero también vendiendo así como te había mostrado esta estrategia que te acabo de enseñar vas a poder usar esta estrategia para vender estos cursos y ganar comisiones también todos los días de tu celular ¿ok? vas a poder crear tu propio curso si sos experto en algún punto vas a tener acceso directo a nuestro soporte profesional te gustaría hablar conmigo todos los días todos los días durante todo el 2021 durante todo este año que viene te gustaría hablar conmigo personalmente todos los días para asegurar que tu negocio funcione que vos generes ganancias las 24 horas al día yo estoy conectado en mi WhatsApp 50% también de comisiones por nuevos miembros afiliados si vos tenés conocidos si estás en un multinivel si estás en un negocio aparte en una facultad en un trabajo conoces gente que también quiere ser parte de esta academia también quiere ganar dinero de sus redes sociales también quiere dejar su trabajo opresor y también quiere generar ingresos con el marketing digital vos vas a poder generar el 50% de comisiones también por los pagos de estas personas que ingresen a la academia o sea aquí ganas dinero por todas partes aquí vas a ganar dinero haciendo tu propio negocio vendiendo los cursos invitando alumnos a la academia que paguen también tenés acceso al grupo VIP de whatsapp donde están todos los emprendedores vas a tener un certificado de marketing nacional de marketing digital esta es una academia nacional es una academia paraguaya certificada tiene su propio RUC emitimos facturas si necesitas factura nos pasas tu RUC y te hacemos tu factura así que evidentemente también vas a tener un certificado de marketing digital un certificado de marketing digital hoy en día es extremadamente valioso porque empieza la nueva era la nueva década del 2021 donde el marketing digital lo es todo el marketing digital hoy en día grabate esto vas a decir David estás loco pero hoy si no me das la razón de acá a un año más por lo menos ya me vas a dejar la razón porque hoy en día el marketing digital lo es todo si vos querés pedir comida entras en una aplicación digital que se llama PED YA y pedís por medio del marketing digital si vos querés comprar algo en Estados Unidos entras a una página de e-commerce que se mueve por medio del marketing digital que se llama Amazon.com si vos querés entrar a las redes sociales y querés comprar algo desde las redes sociales eso es marketing digital el marketing digital mueve todo y las empresas que no estén los negocios los emprendedores que no manejen el marketing digital este año murieron y el año que viene van a seguir decayendo si es que no evolucionan al marketing digital ok y vos vas a tener un certificado que te va a avalar y que sos una persona que conoce el marketing digital para poder también conseguir si querés seguir trabajando pero en algo que te guste o simplemente querés tener un aval de que esto a vos te da digamos los conocimientos necesarios para que tus clientes digan se nota entonces si tenés el conocimiento necesario ok durante todo el 2021 vamos a seguir agregando cursos si la semana que viene probablemente sale este nuevo curso que te mostré el cómo ganar dinero haciendo sorteos este es un nuevo curso que va a salir todos los miembros de la academia van a poder ver ese curso también y todos los cursos que vayan saliendo más adelante también vas a poder ver vamos a lanzar también otro curso que ya está pero no estaba en la academia vamos a agregar el de binarias desde cero las personas que operan forex que operan binarias si también van a poder ver ese curso dentro de la academia y también van a poder vender este curso y ganar dinero cuánto me cuesta David ser parte de la academia si cuánto te parece si describime ahí en el chat cuánto te suele costar un curso alguna vez compraste un curso o alguna vez hiciste un curso si o solamente el certificado de marketing digital un lugar que te certifique cuánto te puede costar ok en esta academia queremos que vos ganes dinero si lo único que necesitamos es lo suficiente para cubrir gastos y el gasto es el costo es el más bajo posible está bien durante toda esta semana hoy es 18 de diciembre esta semana que viene termina ya la termina la oferta hasta el 25 justamente hasta navidad estamos entendiendo esta promoción solamente bajamos el precio para que vos puedas acceder durante esta semana solamente 100 mil guaraníes mensuales ok solamente 100 mil guaraníes mensuales estoy seguro que pagas más caro por tu por tu saldo por tu tigo por tu salida por tu lomito por tu farra por tu gaseosa estoy seguro que pagas muchísimo más al mes suma cuánto gastas cada vez que salís ahora ya no te vas al cine pero cuando te ibas al cine cuantas cosas te vas a comprar este mes para navidad ropa calzado calzoncillo nuevo campeón y 100 mil guaraníes nada más destinarle a esto mensualmente para asegurar que ese 100 mil guaraníes que estás invirtiendo te genere por lo menos un millón mensual acuérdate que esto es una inversión vos no vas a pagar acá por un lomito vas a pagar por una estrategia una academia que te va a enseñar a hacer por lo menos mínimo vas a generar un millón 10 veces más de tu inversión todos los meses y un 10% es lo que vas a volver a invertir en la academia para seguir aprendiendo y para seguir viendo nuevos cursos y seguir vendiendo si son 100 mil guaraníes por mes en 2021 durante todo el 2021 puedes escribirte esta semana es la última semana para escribirte y durante todo el 2021 vamos a seguir trabajando si para asegurar tus resultados hay muchas personas que me dicen David yo quiero pagar una sola vez entonces tenemos una promoción para las personas que hacen un pago si tenemos un súper descuento de más del 50% que es de 500 mil guaraníes pagas 500 mil guaraníes una sola vez y vas a trabajar con nosotros todo el año 2021 es decir 12 meses yo te aseguro pongo mi cara mi nombre que aparece ahí en pantalla y esto está grabado te aseguro que vas a generar mínimo 10 veces más de esos 500 mil guaraníes porque te acabo de enseñar una estrategia que por lo menos te hace generar mínimo medio sueldo mínimo al mes entonces en 12 meses sí o sí vas a recuperar también tus 500 mil entonces si quieres pagar una sola vez te dejamos en ese súper descuento solamente 500 mil guaraníes pero si no tenés ese dinero porque entendemos que no todo el mundo tiene ese dinero solamente solamente 100 mil guaraníes al mes sí el resto es todo todo es tu ganancia el dinero que vos generes después es completamente tuyo con nuestras estrategias estamos aquí entran en enlaces te cuento un poco sobre mí algunas imágenes que puedes ver aquí yo comencé entrenando personas desde que tenía 18 años sí desde que desde muy joven aquí puedes ver mi cara soy igualito todavía sí desde los 18 años entreno personas este es el primer grupo que yo capacité en una empresa de telefonía acá entrenando en un shopping sí también entreno en en casas de electrodomésticos esto es en una casa electrodoméstica que se llama Asunción Center multiniveles este es multinivel de Inode he dado capacitaciones en multiniveles también en muchos otros lugares aquí puedes ver más o menos un poco sobre mí y son y aquí puedes ver testimonios de personas que ya generan sí un millón de guaraníes al día muchas personas también me dicen David ¿cómo yo puedo saber que es cierto? ¿cómo yo puedo estar seguro segura y que realmente vos generas un millón al día? bueno en mi Instagram acá puedes ver cómo genero un millón al día acá tengo todo agendado y no solamente yo sino que también mis alumnos acá puedes ver los testimonios de que ellos escribieron para agradecerme ok aquí puedes ver la imagen un millón doscientos treinta y seis mil guaraníes en un solo día ok aquí puedes ver otro un millón doscientos treinta y ocho mil guaraníes en un solo día generó esta persona que vende accesorios para bebés que vende ropa para bebés en un solo día acá otra persona que está en un multinivel específicamente TLC que me dijo yo generé también hoy un millón de guaraníes entonces todos los ejemplos todos los testimonios tienes ahí en el enlace que te acabo de pasar ¿es posible ganar un millón al día? es posible ¿es sencillo? no es sencillo tienes que estudiar tienes que empezar de cero tienes que arrancar para llegar ahí pero yo te aseguro que si trabajamos todo este 2021 para cuando termines el 2021 yo me comprometo contigo de que si trabajas y haces lo que yo te digo vas a estar generando sí o sí ese dinero todos los días como yo como muchos alumnos y por cien mil guaraníes mensuales cien mil guaraníes valen la pena si para finales del 2021 vas a estar generando mil veces más ¿está bien? entonces espero que esto te sirva escribime en Whatsapp si no tienes mi Whatsapp te paso acá en el chat si estás viendo este video grabado después porque este video va a estar grabado te dejo acá en la descripción te pongo acá para que puedas escribirme si tienes alguna duda si tienes alguna consulta sí ahí te dejo mi Whatsapp en el chat si no igual te escribo acá es muy sencillo es 595 986 551711 yo sé que este video ven personas de otros países porque subo a mi canal de YouTube entonces te pongo acá también mi código internacional porque también tenemos alumnos de otros países si ves si estás viendo este video en YouTube este es el código que tienes que poner para escribirme en Whatsapp ¿está bien? entonces espero que les haya gustado la clase pongan en práctica por sobre todo pónganme a prueba si pongan esta estrategia prueba y díganme si funciona o no funciona a mi me funciona quiero que vos pruebes la estrategia veas que si funciona y que tengo razón y después si querés también nos vemos entonces en la academia para seguir aprendiendo que tenga una hermosa noche y excelente fin de semana para todos ustedes vamos a ver Gracias por ver el video.